¡Oh, Dios mío! ¡Esta película no puede esperar! ¡Oh, aburrido! ¡Mamá! ¡Estoy aburrida! ¡Este es aburrido! Mira su cabello largo. Eso me da una idea. Lo primero es quitar la funda del teléfono. Luego sosténlo sobre el cabello. Dobla el cabello, luego vuelve a poner el celular en la funda. Encájalo en su sitio y listo. Solo mira eso mientras Mami ve su película. ¡Uh! ¡Me encanta el parque! ¡Es lo mejor! Sí, es un gran día para visitar el parque. Bien, tengo una botana para ti porque te has portado bien. ¡Hurra! ¡Paletas! ¡Lo mejor de todo! ¡Me voy a jugar! Bien, diviértete. Pero ten cuidado también. ¿Qué debo hacer? ¡Uh! ¡Una abeja! ¡Vete! ¡No! ¡La abeja quiere mi paletita! ¡No puedes tenerla! ¡No es un dulce para abejas! ¡Es para Lizzie! ¡Es mía! ¡La abeja está tratando de atraparme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Vete, abeja malvada! ¡Ya! ¡Ah! ¡Te atraparé, abeja! ¡Te atraparé muy bien, Guche! ¡Oh! ¡Corre y mucho! ¡Son rápidas! ¡Pero yo soy más rápida! ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi pobre angelito! ¡Mamá! ¡Tengo una astilla en el dedo! ¡No te preocupes! ¡Puedo sacarla! ¡Ah! ¡No! ¡No lo toques! ¡Me duele! ¡Oh, cielos! ¡Ok! ¡Espera! ¡Déjame revisar mi bolso! ¡Veamos! ¡Esta envoltura no sirve! ¡Y luego tengo estas monedas! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡Las monedas! ¡Cariño! ¡Ahora quédate quieto! ¡Listo! ¡Ah! ¡Espera! ¿La astilla se fue? ¿A dónde se fue? ¡Acabo de sacarla! ¿Ves? ¡Hurra! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor de todas! ¡Ah! ¡La abeja ha vuelto! ¡Huye! ¡Ah! ¿Los mocos huelen? No, supongo que no. Cariño, regresé de la tienda. ¿Me extrañaste? Déjame desempacar estos comestibles. ¡Oh! ¿Qué tiene en esa bolsa? ¿Algún dulce? ¿Tal vez papas fritas? ¡Oh! ¡Chocolate para untar! ¡Eso es lo mejor que hay! ¡Quiero eso! ¡Iré a buscarlo! ¡Eh! ¿Qué más tengo aquí? ¡Oh! ¡Jeje! Muy bien, solo quedan unas cosas. Unas manzanas. Pondré esto aquí. ¡Oh! ¡Lizzy! ¡Me asustaste! ¿O quieres una botana? ¡Tarán! ¿Esto es lo que estás buscando? ¡Hurra! ¡Lo que más me gusta! ¡Gracias, mamá! ¡Ah! ¡Es tan adorable! ¡Me encanta que ella! ¡Ah! ¡Rico, rico! ¡Esto es lo mejor! ¡Mmm! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no funcionará! ¡Hora de limpiarla! ¡Quédate quieta, Liz! ¡Necesito lavar tu cara y cambiarte de ropa! ¡Listo! ¡Tu cabello también está arreglado! ¡Lista para salir! ¡No puedo creer lo rápido que hice un desastre! ¡Menos mal que le puse ping a eso! ¡Ah! ¡Rico, rico! ¡Qué diablos! ¡Justo tenía el frasco en mi mano! ¡Oh! ¡No te muevas! ¡Debo limpiarte de nuevo! ¡Listo! ¡No puedo creer que haya hecho dos desastres en tan poco tiempo! ¡Espera un segundo! ¡Apuesto a que esta bolsa podría ser útil! ¡Cariño, dame eso! ¡Te pondré esta bolsa encima! ¡Listo! ¡Ahora mete los brazos por los agujeros de los brazos! ¿Por qué debo llevar esto? ¡Hurra! ¡Chocolate para un tan rico, rico! ¡Oh, Dios! ¡Es una pequeña ensuciadora! ¡Pero al menos ahora está en una bolsa! ¡Será mejor que corte estos tomates cherry! ¡Mamá, mira! ¡Elegí un nuevo atuendo! ¿Te gusta? ¡Oh, Dios mío! ¡Luces muy bien! ¡Espera! ¡Mamá! ¿Me ayudas a tomar una foto? ¡Bien! Tengo la cámara. Ahora da tu mejor sonrisa. ¡Muy bien! ¡Ahora haz un tipo de pose diferente! ¡Oh! ¡Estás muy guapa en estas fotos! ¡Ven para acá! ¡Hurra! ¡Quiero ver las fotos! ¿Acaso no luces fabulosa? ¡El angelito de mami! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que? ¡Mi cara se ve así! ¡Oh! ¡Lizzy! Debe haber algo que pueda hacer para detener tus lágrimas. ¡El maíz! ¡Claro! ¡Esta será la solución! ¡Lizzy! ¡Ven acá conmigo! ¡Pondré este maíz en el suelo! ¡Ahora, Lizzy! ¡Ponte ahí! ¡Posa así! ¡Y empondré el temporizador en la cámara! ¿Lista? ¡Aquí va la foto! ¡Dios! ¡Qué enormes uvas! ¡Qué piña más gigante y divertida! ¡Mira, Lizzy! ¡Echa un vistazo! ¡Sí! ¡Son las mejores fotos de la historia! ¡Gracias, ma! ¡Hora de mi propia selfie! ¡Echemos un vistazo! ¡Guau! ¿Esa es mi cara? ¡No publicaré eso! ¡Muy bien! Creo que estoy lista para empezar a trabajar. ¡Sí! ¡Tenemos un problemita con el cual lidiar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Aunque creo que podemos resolverlo hoy! ¡Espera! ¿Qué diablos está pasando? ¡Mi computadora no anda bien! ¿Alguien puede oírme? ¿Pueden verme? ¡Ah! ¿Por qué me haces esto hoy? ¡Computadora tonta! ¡Tal vez si la sostengo por aquí! ¡Eso arreglará las cosas! ¡Esta era una reunión muy importante que ahora me estoy perdiendo! ¡Mamá está ocupada! ¡Es mi oportunidad de colarme! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Hola, mamá! Solo estoy, bueno, haciendo cosas. ¡No! ¡No quiero que se lleve todas mis botanas! ¡Mmm! ¿Cosas? ¡Espera! ¡Déjame ver esto! ¡Ah! ¡La antena de allí y la lata en mi mano! ¡Claro! ¡Esto es lo que solucionará mis problemas informáticos! ¡Bien! ¡Necesito esta lata, pero debe estar vacía! ¡Ahora solo debo usar estas tijeras para cortarla! ¡Hora de abrirla! ¡Perfecto! ¡Eso funcionó como pensé! ¡Bien! ¡Hora de poner esto en la antena de Wi-Fi! ¡Hola! ¡Ya me pueden ver y oír! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué llevas puesto? ¿La pijama? ¡Oh, no! ¡Olvidé que no me puse mis pantalones! ¡Perdón por eso! ¡Mamá es tan graciosa! ¡Tocaré un poco esta uña con esta lima! ¡Oh! ¡Soy un tornado! ¡Estoy girando en círculos! ¡Te succionaré! ¡Soy la más rápida de todo el mundo! ¡Lizzy, detente! ¡Deja de correr! ¡Deja de correr! ¡Ahora vení y siéntate en la mesa! ¡Mira, aquí hay algunos materiales de arte! ¿Por qué no haces un dibujo? ¡Al fin algo de paz y tranquilidad para concentrarme! ¡Espera un segundo! ¿Qué tiene en la cara? ¡Oh! ¡Debe estar bromeando! ¡Otro desastre! ¡Supongo que ahora le quitaré esto! ¡Lizzy! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero necesito el amarillo para lo que dibujaré! ¡No puedo creer que haga tanto desastre! ¡Hoy me volverá loca! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Los esquitos! ¡Tengo una idea genial! ¿Tal vez puedo usar esta hielera junto con los dulces? Bien, empezaré añadiendo algunos dulces a la hielera. De colores acordes, claro. Ahora añadiré algo de agua. ¿Último? ¡Oh! ¡Los colores ya están dejando a los dulces! Los colores están llenando el agua en su lugar. Ahora puedo quitar los dulces y congelar el agua. ¡Lizzy, cariño! ¡Tengo unas pinturas especiales para ti! ¡Oh! ¡Son bonitas! ¡Y también saben bien! ¡Debo terminar el cuadro que estoy haciendo! ¡Dios mío! ¡Qué cuadro tan bonito! ¡Mi corazón está tan satisfecho! ¡Muchas gracias, Lizzy! ¡Eres una hermosa artista! ¡Dios mío! ¡Es muy bueno! ¡No puedo apartar la vista y tampoco puedo dejar de comer estos dulces! ¡Están buenos! ¡Uy! ¡Uno rosa! ¡Mi sabor favorito! ¡Oye! ¿Qué es este dulce? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Dame estos! ¡Quiero más! ¡Mmm! ¡Los dulces son mis favoritos! ¡Adiós, mamá! ¡Y ahí va mi botana! ¡Tendré que hacer algo! Bien, necesito tomar una nueva botana dulce de la cocina. No me está mirando, así que ahora es mi oportunidad de tomar mis otros dulces. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Hurra! ¡Más dulces! ¡Gracias, mamá! ¡Debes estar bromeando! ¡Bien! ¡Ella no me encontrará aquí! ¡Hola, mamá! ¡Gracias por más dulces! ¡Oh! ¡Sólo quiero comer dulces! ¿Acaso es mucho pedir? ¡Debo ser más sigilosa y silenciosa! ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Parece que no hay moros en la cosa! ¡Espera un segundo! ¡Creo que se me ocurre una idea! ¡Tengo este paquete de pañuelos húmedos! ¡Sí! ¡Puedo hacer que funcione! Lo que debo hacer primero es quitar los pañuelos, claro. Y también este plástico del interior del rectángulo. Ahora está listo para que añada el dulce adentro. ¡Mira eso! Acabo de llenar todo el recipiente y puedo cerrar la tapa. El dulce está perfectamente escondido. Me comeré uno ahora mismo. ¡Oh, míralos! Este amarillo parece sabroso. ¡Qué dulce! ¡Me encantan estos caramelos! ¡Espera! ¿Qué es esa vibración? ¡Oh, no! ¡Mira el agua! ¡Viene hacia aquí! ¡Ah! ¡Aquí viene ella! Hola, mamá. Oye, bueno dulces. ¿Tienes alguno? ¿Qué? ¿Yo? No, no tengo ningún dulce. Solo estas toallitas húmedas. Déjame ver eso. No creo que esto sea dulce. Ok, puedes tenerlo de vuelta. ¡Oh, quizás los dulces estén por aquí! ¡Se ha ido! ¡Uf! Al fin algo de paz y tranquilidad. Y claro, unos deliciosos dulces. ¡Guau! ¡Es muy impresionante! ¡Hey! ¡Son flores enormes! ¡Muy romántico! ¿No crees? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Es hermoso aquí afuera! ¡Ajá! ¡Oh! ¡A su tiempo! ¿Qué hay ahí? ¡Encontramos el lago! ¡Está pasando! ¡Espera! ¿Oyas gruñidos? ¡Debo irme! ¿Qué? ¡Dame el rollo! ¡No puedo aguantar más tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Estaba usando un cinturón! ¡Bien! ¡Calma! ¡Hagámoslo! ¡Au! ¡Qué diablos! ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡Este lugar es perfecto! ¡Pondré esto aquí! ¡Usaré bolsas de plástico! ¡Y un asiento de inodoro real! ¡Ah! ¡Sí que se demora! ¡Oh! ¿Te sientes mejor? ¡Como un hombre nuevo! ¿Dónde estábamos? ¿Te lavaste las manos? ¡Espera! ¡No tengo piojos! ¡Es el camino correcto, ¿no? ¡Y un gran lugar para esto! ¡Ok! ¡Haz lo tuyo, ala de pollo! ¡Yo pasaré el rato! ¿Liam? ¿Sí sabes lo que haces? ¡Wow! ¡No se ve muy bien! ¡Como sea! ¡No es mi problema! ¡Son como chacos! ¡Au! ¿Qué? ¿Todavía con esa cosa? ¡Ayuda! ¡No puedo ver! ¡Es un laberinto! ¿Cuánto tiempo? ¡Oh! ¡Olvidé mi reloj! ¡Sí! ¡Una tienda de campaña lista! ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡No dormiré ahí! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Di lo mejor de mí, Lizy! ¡Entraré! ¡Estoy bien bajo el sol! Además, traje mis materiales y lo primero, a envolver troncos, estos tres sirven, solo un par de vueltas, luego retuerce y adentro, tira a través de aquí abajo y crea una capa arriba, ¿ves? ¿Liam sigue ahí? ¡Menos mal que estoy ocupada! ¡Segunda capa! ¡Vamos! ¿Ya casi listo? ¡Qué está! ¡Y lo siguiente! ¡A instalarme! ¡Espero que me sostenga! ¡Oh, sí! ¡Esto es lo bueno! Lizy, ¿cuándo aprendiste a hacer eso? ¡Estúpida tienda! ¡Es la última vez que acampo! ¿Liam? ¡Qué inútil! ¡Buenas noches! ¡Todo ese paseo me dio hambre! ¡No puedo comer con esto! ¡Oh! ¡Tengo agua para limpiarme! ¡Solo un poco! ¡Wow! ¡Debo usar ambas! ¡Me rindo! ¡Es imposible! ¡A menos que! ¡Esto servirá! ¿Ves? ¡Como un fregadero! ¿Liam? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Liam! ¿Lizzy? ¿Y ese drama? ¡No! ¡Oh! Es una jarra de agua. Quería lavar mis manos. La próxima vez, hazlo así. Haz un agujero aquí. ¡Y mete un popote en él! ¡Está listo! ¡Probemos! ¡Arriba! ¡Suelta la tapa! ¡Y tenemos agua, gente! ¡Wow! ¡Muy inteligente, Liz! ¡Lo sé! ¡De nada! ¡Busquemos agua! ¡La usamos muy rápido! ¡Esto bastará! ¡Gran iluminación! ¡Tengo el agua si te interesa! ¡Al menos aún no le importa que tengamos bebida! ¡No olvido hervir esto! ¡Y esperamos! ¡Ya quiero comerlo! ¡Mi favorito! ¡Espera! ¡No me digas! ¡Olvidé mi tazón! ¡Tengo algo que sirva! ¡Espera! ¿Liam sigue tomando selfies allá? ¡Whisky! ¡Lo tengo! ¡Oh, Liam! ¡Sube tu foto a un nivel superior! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Seguiré el juego! ¡Oh! ¡Qué linda cabeza redonda! ¡Gracias por ayudar! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Hora de los fideos! ¡Y tengo el tazón perfecto! ¡Tengo mucha hambre! ¡Comería 10 de estas cosas! Y como este aluminio, soportará el agua caliente. ¿Liam, tienes hambre? ¡Tengo fideos, cariño! ¡Cortesía de tu cabeza! ¡Debo publicarlo! ¡Quieta! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡A cortar tomates! ¿No son lindos? ¡A trabajar mis músculos! ¡Oh! ¡Raro! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Usa tus rodillas! ¡Parece imposible! ¡Casi están los tomates! ¡Se ven muy bien! ¡Au! ¡Es la astilla más grande que he visto! ¡Au! 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 ¿Lizy? Bueno, de vuelta al trabajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pastilla! ¡Mira! ¡No importa! ¡Au! ¿Seguro de eso? ¡Au! ¡Devuélvemela! ¡Aguanta! ¡Tengo algo aquí! ¡Más dulces! ¡Bingo! ¡Un botiquín gigante! ¡Perfecto! ¡Veamos! ¡Justo lo que buscaba! ¿Liam? ¡Estoy aquí! ¡Y tengo la solución! ¡No! ¡Dolera! ¡Eso es! ¡La succión es la clave! ¡Lo tengo! ¡Increíble! ¿Lizy? ¡Ya se acabó! ¡Oye! ¡Se fue! ¿Ves? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ojalá sirviera aquí! ¡Vamos! ¡Creo que estamos cerca! ¡Lo que tú digas! ¡Mmm! ¡Cuánta hierba! ¡Estamos muy arriba! ¡Oh, qué mal! ¡Pero tengo muchas más! ¡Tarán! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¿A dónde fue Liam? ¡Si pudiéramos salir de esto! ¡Gracias por eso! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Lo logramos! ¡Genial! ¡Espérame! ¡Caminas muy rápido! ¡Es difícil seguirte al ritmo! ¿Por qué no descansamos aquí? ¡Por mí está bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Se van como agua! ¡No! ¡Mis dulces! ¡Se fueron! ¡Mi peor pesadilla! ¡Eres una reina del drama! ¡Llegaré al fondo de esto! Toma una cuchara y echa aceite de oliva, algo de azúcar y un pincho. ¡Se calienta! ¡Y se ve muy diferente! ¡Terminado! ¡Luce familiar! ¡Una paleta! ¡Oh, Lizzie! ¡Traje una paleta! ¿Ves? ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Qué linda mañana! ¡Y dormí como un bebé! ¿Pizza para el desayuno? ¡Sí, por favor! ¡Ey! ¡Lárguense! ¡Cielos! ¿Cuántos son? ¿No puede un hombre comer en paz? ¡Son muchas moscas! ¡Qué mañana tan fresca! ¡Dejen de seguirme! ¿Ah? ¡No les daré mi pizza! ¿Qué pasa allí? ¡Lo digo en serio! ¡No me ganarán! ¡Oh, vaya! Espera, Liam. Mira este truco. Usa mi gorro de baño como funda. Calza bien, ¿ves? Olvida esas moscas. ¡De nada! ¡Oh, cielos! ¡Aléjense de mí! ¡Ah! ¡Wow, wow! ¡Ey! ¡Mueven bien, chicos! ¡Mírala! ¡Hola! ¿Te diviertes, cariño? Espera un segundo. ¿Qué pasa, hermano? Aquí solo hay sitio para un bigote. ¿En serio? ¡Vamos, cariño! ¡Oh, no! ¡Abba viene conmigo! ¡No! ¡No lo hará! ¡Sí! ¡Sí lo hará! ¡Ah! ¿Cómo se supone que funciona esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, una billetera! Sería una pena que le pasara algo. No hay nadie. Me ha tocado el gordo. Veamos qué tenemos. ¿Qué es esto? ¡Oh, es un permiso de conducir! Esperaba una tarjeta de crédito. Esto sí que me gusta. ¡Justo lo que buscaba! ¡Oh, tengo una idea! Haré una bonita obra de arte. ¡Vaya, funcionó! Ha sido divertido. Pero necesitaré más. Tengo grandes planes. Este dinero era aburrido. Me he quedado sin papel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Espera. ¡Ya sé! ¡El carnet de conducir! De todos modos, era una foto ridícula. ¡La tengo! ¡Ja, ja, ja! Ya está. Mi obra maestra está completa. ¡Oh, hola, papá! ¡Hola, Abba! ¿Qué es eso? ¡Te amo, papá! ¡Qué dulce! ¡Oh, Abba! ¿Qué has hecho? ¿Usaste este dinero? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, que no sea mi dinero! Está bien. Está bien. Usa el dinero de ella. Oye, ¿has visto mi cartera? Esto va a ser bueno. ¿Qué pasa? Espera. No, esto no puede estar pasando. Mi dinero. ¡Mi hermoso dinero! ¡No lo creo! ¿Lo has hecho tú? Esa es mi chica. Lo utilicé para un proyecto artístico. ¡Ah, eso es tan adorable! ¡Pero mi dinero! ¡Miños, ah! Esto es malo. ¡Muy malo! ¡Míralo! Está arruinado. Estoy quebrado. Eso tiene que goler. Supongo que no le gusta el arte. Estoy orgulloso de ti, Abba. Pero tenemos que arreglarlo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tuve la peor pesadilla. Todo mi dinero había desaparecido. ¡Ah, qué raro! ¿Café? Tranquila, Abba. ¡Mi cartera! Espero que esto funcione. Estoy muy nerviosa. Está todo ahí. Y está en una sola pieza. Me estaba preocupando. Eso fue una locura. Ok, me tengo que ir. Nos vemos más tarde. ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día! Oh, eso estuvo cerca. No puedes volver a hacerlo. El tráfico es muy malo. ¿Qué es esto? ¡Amigo! ¡Detente! ¡Oh, oh! ¿Qué es lo que quiere? ¡Eso es! ¡Alto ahí! Ah, ¿hay algún problema oficial? Licencia, por favor. Por supuesto. La tengo aquí mismo. ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo. ¿Es una broma? ¡Oh, oh! Es una historia graciosa, oficial. Ah, ¿ya es de día? Estoy muy cansada. Buenos días, papá. Tengo unos deliciosos cereales para ti. ¡Qué asco! No voy a comer eso. ¡Qué asco! ¿Qué tal un zumo de tomate? Es rico y saludable. Mira qué sabroso. ¿Sabes? Tal vez tome un sorbo. Ah, encantador. No me convences. No, no lo quiero. Pruébalo. ¿Tengo que hacerlo? Está todo pastoso. Dame eso. Mmm, delicioso. Aquí viene el avión. ¡Atrás! ¡Oh, no! No lo hiciste. Ven aquí. ¡Nunca! No hay escapatoria. Eso es lo que tú crees. Vaya, realmente no estoy en forma. Espera. Necesito recuperar el aliento. Nunca me detendré. Confía en mí. ¿Ah? ¿Dónde ha ido? ¿Papá? Tiene que estar por aquí. Esto me da mala espina. Siéntate. Deslizaré esta camiseta sobre la silla. Esto evitará que huyas. Esto es tan innecesario. No lo olvidaré. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Hora del desayuno. Abre bien. Esto es humillante. No podemos olvidarnos del zumo de tomate. Ah, tan refrescante. Vamos, pruébalo. ¡Qué asco! Buenos días a todos. Es otro día encantador. Hola, Jeff. Ah, el desayuno. La comida más importante del día. Será mejor que revise mis mensajes. Mmm, interesante. ¿Quieres más? No, de ninguna manera. Mmm, espera un segundo. Es tan asqueroso. ¿Qué está pasando allí? Mmm, me pregunto. Es hora de un poco de venganza. Haré una llamada rápida. Espera, ese es mi teléfono. ¿Quién me llama? Hola. No hay nadie. Hola. Háblame. Di algo. Me alegra de que se haya ido. Ah, siempre funciona. Ah, va. ¿Y? ¿Qué pasa? Mira lo que tengo. ¿Caramelos? ¡Dámelos! No hay problema. Vamos a sacarte de ahí. Sabía que podía contar contigo, Jeff. ¡Libertad! Y aproveche. Jeje. Eso le enseñará. Hola. ¿Quién está ahí? Habla. Eso fue muy raro. Era como si alguien intentara distraerme. ¡Uh! Entendido. Jeff. ¿Qué estás haciendo ahí? Estaba asustado, papá. Espera, ¿le diste caramelo? Oh, es un bonito vestido. ¡Apa! Tengo globos. ¡Impresionante! ¡Uhú! Esto me vuela la cabeza. Lo sé. Este es el mejor día de todos. ¿A qué esperamos? Hagámoslo. Elige un color. Hay tantas opciones. Hagamos una carrera. Vas a perder. No puedo hacerlo. ¿Viste eso? ¡Ja! Imposible. Creo que ese globo estaba defectuoso. Intentémoslo de nuevo. La ayudaré. Es hora del cambio. ¿Qué te parece? Vaya, echa un vistazo. Vaya, estoy impresionado. Mira este globo. Es tan elástico. No voy a soplar eso. No hace falta. Tengo una bomba. Esto ahorrará mucho tiempo. Mira. ¡Wow! Míralo, es enorme. ¿Qué te parece? Muy bonito, ¿eh? Infla este, infla este. No tan rápido. No he terminado. Tengo planeado algo especial. Vaya, eres un artista. Un pequeño giro y un pliegue. Es un perro. Tengo una idea. ¡Wow, wow! ¡Basta, papá! Siempre quise una mascota. ¡Wow, wow! Para, haré otra cosa. Prepárate para asombrarte. Mira esto. Es una espada pirata. Justo lo que siempre he querido. Toma eso y eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Al ataque! ¿Gustó de lo que tienes? Voy a ser suave contigo. Sí, claro. Dame tu mejor golpe. ¡Wow! Hola. ¿Qué? ¿Quién es? A mí no me mires. Iré a mirar. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hay un paquete. Esto es extraño. Tráelo. ¿Has vuelto a usar mi tarjeta de crédito? No. Ábrelo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Averiguémoslo. No está haciendo mucho. Espera. Ya lo tengo. Voy a necesitar estas pinzas. Bien pensado, cariño. Adelante. Yo iré primero. Tenemos que recoger los huesos. Pero no podemos dejar que el perro lo sepa. Tu turno. Tanta presión. Vaya, eso fue intenso. Parece malo. No tengas miedo. Uf, lo hice. Estoy muy asustado. Ya está. Te toca. Solo quedan dos. El perro no tiene ni idea. Deseame suerte. ¡Me mordió! Sí, gané. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Ah, justo en la cara. Muy buena, Jeff. Mejor suerte la próxima vez, papá. ¿Cómo se hace esto? Hola, papá. Tienes que ver esto. Dame un segundo. Espera. ¿Qué dice eso? Espera, espera. Eso está mejor. Ah, vale. Me encantan las fiestas. Pero no tengo nada que ponerme. No puedo ir así. Eso es realmente un problema. Pero estás de suerte. Soy algo así como un fashionista. Aquí tienes. Gracias, papá. ¿Qué aspecto tengo? Como un fontanero italiano. Vaya, despacio. Necesitarás caramelos. Vaya, has pensado en todo. Adiós. Diviértete. ¡Cuántos globos! Me estoy pasando muy bien. Mi madre me dice que puedo beber refrescos. Es mi día de suerte. Hola, chicos. Estoy aquí de fiesta. ¿Qué llevas puesto? Jake, tienes que ver esto. No puede ser. Qué gracioso. Se ve ridícula. Miren. Me estoy riendo tanto que me voy a hacer pipí. Espera. ¿Qué le pasa a mi atuendo? Están siendo malos. Dejate reírse. Oh, por Dios. Eso fue divertidísimo. ¿Viste el bigote? Papá, papá. Fue horrible. ¿Qué pasa, Abba? Todo el mundo se reía de mí. Fue muy molesto. Nadie hace llorar a mi niña. Ahora estoy enfadado. Arriba, perdedores. Hicieron llorar a mi niña. Ah, respondan. Oh, no fui yo. Me gustaba su bigote. Quiero a mi mami. Tengo algo que mostrarles. Es mi baile de la felicidad. Uf, uf. Estoy tan confundido. ¿Le seguimos la corriente? Buenos movimientos. Esto sí que es una fiesta. Ah, sí. Me estoy divirtiendo mucho. Hagámoslo. No quiero que pare nunca. Sube el volumen de la música. Esto está asombroso. Fiesta. Fiesta. Cuidado. Ahí viene el señor oso. Está buscando su miel. Papá, para. Aquí viene el monstruo de las cosquillas. Cosquillas, cosquillas. No aguanto más. Tintón. Hay alguien en la puerta. Será mejor que abra. Espera, cariño. Supongo que se acabó el juego. ¿Hola? Hola. Jeff, llegas pronto. ¿Puedo pasar? Oh, hola. Me alegro de verte. Vamos, Abba. Es hora de irnos. Lo siento, Abba. Te veré pronto. No quiero ir. Te echaré de menos, papá. Yo también te echaré de menos. Me lo he pasado muy bien. Míralos. Me prometí que no lloraría. Empiezo a sentirme incómodo. Mejor me voy. Te amo. ¿Vista, Abba? Adiós, papá. Hasta la vista. Espera. Olvidaste el señor oso. Abba, para. Es demasiado tarde. Yo cuidaré de ti. Solo quiero un abrazo. Espera un momento. La almohada de Abba. Esto me da una idea. Sí. Creo que esto funcionará. Pondré la almohada aquí. Coseré la cabeza del osito a la almohada. Y haré lo mismo con los brazos. Las piernas pueden ir aquí. ¡Wow! Se ve bien. Esto es perfecto. Tengo que enseñárselo a Abba. Y vivieron felices para siempre. Sí. Ojalá. Echo de menos a papá. Toc, toc. Hola, Abba. ¿Puedo pasar? Papá, estás aquí. Tengo algo para ti. Sé que te va a encantar. Mi osito. Gracias, papá. Ok. Es hora de dormir. Es justo lo que quería. Buenas noches, papá. Dulces sueños. Ah, me encanta. Me quedé sin espacio para mis dibujos. Espera, ¿he usado todo mi papel? Oh, no. Ya no puedo dibujar. ¡Mamá! ¿Estás bien, hija? Me quedé sin papel. No te preocupes. Mira esto. Pasaré la plancha sobre el papel y la tinta desaparecerá. ¡Wow! ¡Rujería! Ahora puedo dibujar. Gracias, mamá. No hay problema, cariño. Adelante, dibuja algo bonito. Mira mi muñequita, mami. Es bonita, querida. Ya estoy aburrida. Mejor juego con este osito. Oh, ya me cansó. Brum, brum. Oh, quiero juguetes nuevos. ¿Qué está pasando? Shh. A mamá no le gustan los ruidos fuertes. ¿Tienes un botón apagado o algo? Bien, toma las llaves del auto. Está bien, adelante. Pensé que eso podría funcionar. Esto va a ser muy divertido. ¡Wow! Es tan brillante. Y es todo mío. Ni siquiera tengo una licencia. Abróchense el cinturón. Esto va a ser rápido. Seguridad primero. Hagámoslo. Brum. ¡Wow! Soy la mejor conductora de todos los tiempos. Pipi, fuera del camino. Pipi. ¡Wow! Hola, mira mi coche. Es asombroso. ¿Estás bien, hija? Oh, ok. Ya veo. Es ese auto elegante. Ojalá tuviera un coche así. Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es un auto de juguete? Debe ser mi día de suerte. Puedo darle esto a Annie. Pero tiene que conducirlo sobre algo. Oh, sé lo que tengo que hacer. Pon una playera blanca sobre una superficie plana. Usa un marcador negro para dibujar una línea curva. Continúa hasta el final de la playera. Dibuja una segunda línea formando una carretera. Ahora dibuja las marcas viales. Una vez que hayas hecho eso, comienza a pintar la carretera. Asegúrate de pintar alrededor de las marcas viales. Cuando hayas terminado, deberías tener algo como esto. Es hora de encender los motores. Oye, Annie. Tengo algo para ti. Pero eso no es todo. ¡Guau! ¡Una carretera! ¡Este es increíble! ¡Brum, brum! Es como un mini masaje. ¡Este es genial, mamá! ¡Mamá! ¡Es el auto más rápido de la historia! ¡Mira esto! ¡Ups! Está bien, hija. Solo es un pequeño dolor de espalda. ¡Esto es tan humillante! ¡Ups! ¿Ya es de mañana? Despierte, señorita. Lo siento por lo de las flores. Como fuera, ¿qué le gustaría ponerte? Mmm, no lo sé. Ah, ninguno. Excelente, señorita. ¿Estos son lindos? No. ¡Oh! ¡Es tan brillante! No, no me gusta. Tal vez optamos por lo simple. ¡No! Necesito un nuevo trabajo. Estoy yendo, señorita. ¡Uf! Eso va a doler más tarde. Esta es toda la ropa de la casa. ¡No! ¿En serio? Un momento. Tal vez podríamos usar esos lentes de realidad virtual. Debería haber pensado en esto antes. No quiero jugar juegos. Solo póngaselos. ¿Quién apagó las luces? Espera. ¡Oh! Esto es elegante. ¡Por fin! No me gusta. Por supuesto que no. Oh, esto es lindo. ¿Cómo me veo? Hermosa. Gracias. ¿Puedes irte ahora? Necesito dormir. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Odio a ese gallo. Estoy tan cansada. Supongo que será mejor que me levante. ¿Qué es ese olor? Es desagradable. Oh, soy yo. ¿Qué debería usar hoy? ¿Esto es todo lo que tengo? ¿Una playera? ¿Y tiene un agujero? Tengo que ponerme algo. Supongo que tendrá que servir. Es tan injusto. Ojalá tuviera un guardarropa nuevo. ¿Qué es eso? Oye, me olvidé de esto. Tal vez podría usarlo para encontrar un nuevo atuendo. Esto será genial. Ese es lindo. Algo un poco más informal. ¿Qué sigue? Oh, un atuendo rojo. Es una pena que no tenga nada de esta ropa. Solo esta playera vieja. ¿Sabes? Esto es divertido. ¡Guau! Vaya, mamá. Mira eso. ¿Qué cosa, hija? ¡Wii! Este jugo es rico. Oh, está vacío. Tengo que ir a buscar otro. Vamos, mamá. Ok, pero seamos rápidas. Ah, es agradable sentarse y relajarse. La caca de jugo realmente está vacía. Tenía ganas de probarlo. No importa, cariño. Tal vez pueda ayudar. Tengo un poco de agua. El agua es aburrida. Oh, ok. Ya sé. Tengo un poco de jarabe de fresa. Puedo agregar esto al agua. Que Annie no lo vea. Esto debería ser suficiente. Mamá, ¿qué estás haciendo? Quiero jugo. Lo intenté. La vida es tan cruel. Espera. Creo que sé qué hacer. Puedo usar esta caja de jugo. La cortaré por la mitad. Luego pondré el agua dentro. Annie nunca lo sabrá. Quedó lo suficientemente bien. Annie, esto es para ti. ¿En serio? Esto es genial. Gracias, mamá. No hay problema, cariño. Me encanta tener mi propia piscina. Mírame. Estoy nadando. Eso fue un trabajo duro. Debería tomármelo con calma. Hace mucho calor. Necesito refrescarme. Aquí tienes, señorita. ¿Es una broma? ¿Qué es eso? Es agua. Tío, tenemos un problema. Quiero una bebida refrescante. Estoy en ello. ¡Nana! Betty se merece el mejor y el más fresco jugo de naranja. Imagina si le sirve en agua. No te preocupes, Betty. Esto es ridículo. Aquí tienes, señorita. ¡Qué tomó tanto tiempo! Se lo diré a mami. El servicio es horrible. Esta es mi casa. Vaya, es enorme. Lo sé. Siéntate. Guau, tienes tantos juguetes. Y mucho dinero. ¿Qué tienes tú? No es tan impresionante. ¿Es todo? Sí. Este es mi mono. Guau. Mira todos esos bolsos. Eres tan afortunada. Son asombrosos. Guau. Sí, necesito un bolso nuevo todos los días. Quiero verlos más de cerca. Nunca había visto tantos bolsos. Son tan bonitos. Oh, mira este. ¿Qué estás haciendo? Ah, disculpa. Dame eso. Es muy caro. Mira estas sucias huellas dactilares. Yo solo tengo esta bolsa de plástico. Nunca tengo cosas bonitas. Oh, me pregunto qué hay en esa caja. ¿A dónde vas ahora? Mira todas esas cosas geniales. Esa es solo basura. Mmm, podría usar esta caja. Dame un minuto. Mira mi bolso nuevo. Oh, me encanta. ¿De dónde lo sacaste? Tengo que tenerlo. Tómalo. Dios mío. Este es lo mejor. Es mi nuevo favorito. Muchas gracias. Tal vez podríamos hacer un intercambio. Mmm, debería haber sabido que había una trampa. Supongo que es justo. Pero no estoy feliz. Aquí, puedes tomar este. ¿De verdad? Es tuyo. De todos modos, tengo esto. Mmm, no cabe en el estante. Ah, he cambiado de opinión. ¿Annie? Recién estaba justo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?